Muy buenos días para todos. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes en esta mañana un espacio en vivo en el que, como lo hacemos de vez en cuando, ustedes tienen la oportunidad de dirigirme a algunas preguntas y tenemos así una experiencia un poco más interactiva. Gracias a Dios podemos hacerlo con esta tecnología por la cual bendecimos y alabamos a Dios nuestro Señor y nos ponemos, por supuesto, en sus manos porque sólo Él es el que enseña en lo profundo de nuestros corazones. A todos un saludo muy cordial y los invito para que pasemos entonces un rato juntos. Con frecuencia se nos hace la pregunta ¿y cuántas iglesias hay? Porque una de las cosas que ha logrado toda esta proliferación de así llamadas iglesias es la duda, la duda constante en las personas. Se ha vuelto casi un mercado porque todo el mundo quiere poner una iglesia para predicar tres milímetros más que lo que predica la anterior o tres milímetros menos de lo que predicó otra. Y resulta que en la Biblia la palabra de Dios habla de una iglesia que es una y única pero es además una iglesia que es santa por naturaleza porque es la prolongación de Cristo y de su encarnación. De hecho sólo se entiende la iglesia a la luz del misterio de la encarnación del Hijo Único de Dios. Así que es una y es santa, es católica por voluntad de su fundador. Él fue el que quiso que fuera universal y católico quiere decir exactamente eso, universal. Y es apostólica porque él la fundó, la fundamentó, la cimentó sobre la roca que son sus apóstoles. Que tampoco es una invención sino que es algo que viene de la misma Biblia. Así que la iglesia es una, santa, católica y apostólica por voluntad de su fundador. ¿Y cuántas iglesias hay? Pues hay sólo una. Esto merece sin embargo que profundicemos un poquito más las cosas. Porque la verdad es que lo que hace un momento les decía es lo que queda en el ambiente cuando no solamente a algunos se les ocurre ir fundando iglesias por allí y por allá sino también a las autoridades que no entienden nada de estas cosas crear y crear iglesias con personerías jurídicas. Solo a uno que se siente pues un semidios se le ocurre crear una iglesia con un decreto. Eso es aterrador, eso no tiene presentación. La iglesia como lo vemos en la Sagrada Escritura fue pensada por Dios desde la eternidad preparada con todos los acontecimientos del Antiguo Testamento establecida en la plenitud de los tiempos por el mismo Señor Jesucristo y después de su Pascua, después de su muerte y su resurrección pues animada por el Espíritu Santo que el mismo Señor Jesucristo prometió darle para que la animara, es decir, para que le diera vida y la pusiera en función de sí mismo que es su cabeza hasta el final de los tiempos. La iglesia, como lo dije hace un momento, se entiende a la luz de la encarnación porque la iglesia es fundamentalmente dos cosas. Si uno quiere entender lo que es el misterio de la iglesia vea que se parece mucho al misterio de Cristo o al misterio de los sacramentos en que tiene algo que se ve y algo que no se ve en Cristo lo que se ve es su humanidad pero Él es Dios Él es Dios hecho hombre segunda persona de la Santísima Trinidad una sola persona, Cristo la persona del Hijo que tiene dos naturalezas la de Dios que es invisible y la del hombre sin embargo, a través de lo humano de Jesús a través de su naturaleza humana podemos contemplar también su divinidad por otra parte, los sacramentos que también son un punto de comparación que nos serviría pues siempre hay algo que se ve y algo que no se ve en todos los sacramentos vemos y hasta sentimos algo pero hay otra realidad más profunda que es la realidad verdadera por decirlo de alguna manera en la Eucaristía vemos las formas sagradas las vemos, las podemos saborear inclusive y eso que aparece como pan que aparece como vino no es ni pan ni vino es el cuerpo y la sangre del Señor o en el bautismo vemos agua se siente si uno fuera consciente agua agua que se derrama sobre uno y sin embargo el lavado la purificación es interior la acción es de por dentro así que en la iglesia el misterio de la iglesia es dos cosas una que se ve y una que no se ve lo que todos vemos es la institución digamos llamémosla así como por ponerle algún nombre pero pero es esto que se ve que hay en medio de la iglesia pues edificios donde nos reunimos lugares en donde se realizan ciertas funciones como por ejemplo las funciones del gobierno propio de la iglesia y también una cierta jerarquía que debería ser jerarquía del servicio no jerarquía de escalera jerarquía de carrera en fin hay algo que se ve una institución que está al servicio del mundo que se ve pero hay otra cosa que no se ve y lo que no se ve en la iglesia es decir lo realmente importante es que ella ella es una comunidad una comunión de vida con Cristo es decir como lo dice en la palabra Él vive en nosotros y nosotros en Él y además es una comunión de vida con el Padre y en el Padre por Cristo y en Cristo y todo gracias al Espíritu Santo para hacer luego una comunión entre todos los que somos creyentes y bautizados es decir lo que no se ve es que somos una comunidad en la que el amor es la fuerza que cohesiona y en la que muchas personas una multitud que es la iglesia de Cristo en la iglesia una multitud es un solo cuerpo un solo ente una sola realidad querida por el Señor asociada a sí mismo por su muerte y su resurrección dos cosas es la iglesia una que se ve una institución y una que no se ve que es la comunión de amor en Cristo llamémosla así una comunión de amor en Cristo y una institución de salvación en la Biblia se explica de muchas maneras este misterio como tal vez lo hemos hablado en otras ocasiones permítanme leerles una comparación que es entre otras una bellísima en el Evangelio de San Juan dice Jesús yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador Él corta toda ramita que no da fruto en mí y limpia a toda la que da fruto para que dé más fruto ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he dicho permanezcan en mí como yo en ustedes lo mismo que la ramita no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí yo soy la vid ustedes las ramitas el que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada si alguno no permanece en mí es cortado y se seca lo mismo que las ramitas que luego son recogidas y echadas al fuego para que ardan si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que deseen que lo conseguirán la comparación de la vid y las ramitas de la vid y los sarmientos resulta que una de las comparaciones más atractivas que usa nuestro Señor Jesucristo para explicar cómo es este misterio de la iglesia y para explicar que fundamentalmente es un misterio de comunión es este así como en un arbolito así como en una mata saludable las ramitas no son las dueñas del fruto sino la mata el tronco sino la realidad más viva de la misma manera en la iglesia que se reconoce muchas veces por sus frutos los frutos no son de las ramitas o mejor dicho son de las ramitas pero unidas al tronco principal si la ramita se separa ya no produce nada se muere y a las que se mueren dice Jesús pues las arruman y las queman así que permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes nos dice el Señor y con ese permanecer en el que si ustedes se fijan hay un acto de voluntad permanezcan es un mandato una exhortación permanezcan en ese acto de voluntad está el misterio por el cual yo pertenezco a la iglesia por supuesto el acto de voluntad es la fe porque la fe entraña entraña ese querer estar unido a Cristo y la fe por su propia naturaleza llama también a la celebración de los sacramentos que la confirman que la configuran y que la hacen vivir Jesús nos dejó las dos cosas nos dejó la posibilidad de estar en el por la fe y de recibir en la fe los regalos de esta comunión con él pero también nos dejó los sacramentos para que hagamos objetiva la experiencia es decir para que no digamos estoy soñando o me imaginé esto o yo me fundé una iglesia en la que esto se hace de esta manera o de la otra porque eso es en lo que terminan muchas de esas fundaciones amparadas por personerías jurídicas que no tienen validez ninguna ante una conciencia de fe ante una conciencia creyente eso es una evidencia que bastaría explicarla a los que tienen fe si uno no tiene fe verdadera uno puede creer que los hombres crean iglesias pero si uno tiene la fe verdadera uno sabe que solo Cristo engendra a su iglesia como la vida y los sarmientos en el mismo capítulo Jesús habla de una amistad y entonces con los suyos habla en la iglesia de un grupo de amigos de una familia una mata una planta saludable con sus ramitas que producen mucho fruto una familia en donde todos somos amigos pero si seguimos pasando las páginas de la Biblia encontramos que tal vez el misterio al que con más creatividad si así lo podemos decir de la palabra de Dios pero sobre todo el misterio al que más figuras más comparaciones dedica la palabra de Dios es al misterio de la iglesia porque ella también es un rebaño eso lo sabemos todos y qué bonito sentir que somos un grupo de ovejitas a las que el buen pastor cuida personalmente un grupo de ovejitas que se sienten guiadas por alguien de quien conocen la voz pero además de ser esto la iglesia también es un pueblo por supuesto toda la preparación del antiguo testamento se hace en la iglesia realidad como el verdadero como el pueblo de Dios que se esperaba aquel que era como previsto preparado prefigurado por toda la experiencia del pueblo de Israel del antiguo testamento es claro que aunque Dios se haya elegido un pueblo en ese pueblo quería elegir a la humanidad entera y por eso por esa misma claridad es que nosotros entendemos que la iglesia la que fundó Cristo no las que fundan los hombres la iglesia la fundada por el Señor es el nuevo pueblo de Dios y se le puede entender como un pueblo ahora cuando uno quiere entender entender pues uno explora con las facultades que Dios le dio en un pueblo hay orden en un pueblo hay cierto camino que se sigue hay unas tradiciones que mantener pero también unas búsquedas que hacer el pueblo no permanece estático además si como Israel que es un pueblo que se constituyó que se fraguó a través de un inmenso desierto en un camino que lo llevó a la tierra prometida y si el capítulo 12 del libro del apocalipsis nos recuerda que también la iglesia tiene esa vocación de estar en un desierto en el que camina hacia una patria que es mucho más que una porción de la geografía universal entonces sabemos que este pueblo tiene todas las características del del antiguo testamento pero llevadas a su máxima expresión y a su realismo más hermoso el pueblo de Dios es un pueblo que no es sociológico eso es evidente basta con saber que somos pueblo de Dios en Colombia en Estados Unidos en la China y en la Patagonia somos pueblo de Dios y este pueblo se distingue entonces porque tiene su propia estructura sus propias jerarquías sus propios sus propios objetivos cierto sus propias maneras de ser nuestro Señor Jesucristo quiere que sea un pueblo en el que el amor sea el motor y en el que el amor sea el que hace que ese pueblo sirva a la humanidad entera pero también la iglesia es un templo si si nos pensamos todos nosotros como templo del Espíritu Santo que nos llama el apóstol San Pablo en una de sus cartas pues nosotros podemos entender también que cuando todos nos unimos no son muchos Espíritus Santos sino el único Espíritu Santo el que habita en todos nosotros y entre más nos congreguemos más es la experiencia de tener el Espíritu el Espíritu del Señor que nos anima que nos conduce que nos ilumina que como dice el mismo Jesucristo nos lleva hasta la verdad completa ahora el Espíritu Santo no vive solo porque Él es uno con el Padre y con el Hijo de tal manera que en nuestro interior pero también en la Iglesia en la Iglesia de la cual vamos nosotros entendiéndonos como lo dice Pedro en su primera carta como piedras vivas entonces en nuestro interior habita habita Dios en el interior de la Iglesia la Trinidad realmente tiene su morada como en nosotros en cada uno de nosotros que podemos ciertamente vernos indignos y pecadores pero que realmente llevamos este misterio en nuestro más profundo ser así pues de la idea del templo pasamos a otras ideas que están en la Biblia y que nos dicen que somos piedras vivas de una construcción piedras vivas este no es un templo en el cual todo tenga que quedarse quieto ni de la misma forma ni se tenga que volver un museo todo esto nos es lícito pensarlo porque es una comparación que pone el Señor precisamente para que nosotros la pensemos bien y dentro de este templo o estructurando este templo las columnas que son los apóstoles por supuesto los apóstoles y sus sucesores tal y como lo entiende la misma palabra de tal manera que la estructura apostólica es también esa estructura que hace que seamos el templo del Señor y la estructura apostólica es la que sostienen el Papa legítimo es decir el sucesor de Pedro que está en Roma el Papa Francisco y los sucesores de los apóstoles es decir los obispos que están en comunión con él hoy en día para hacer iglesias con personería jurídica se inventan jerarquías con unas disculpas tan increíbles que es que a mí me viene la sucesión apostólica por este camino y a mí me viene por aquella pero por más malabarismos intelectuales que hagamos y por más vinculaciones de tipo casi materialista que queramos hacer la verdad verdad es que o se está en comunión o como la ramita se seca y se pierde o no produce fruto además de pueblo de templo también es un cuerpo una de las figuras y comparaciones más bonitas de la iglesia en el Nuevo Testamento es que ya es el cuerpo de Cristo y nosotros ya entendemos la argumentación de San Pablo que quiere que cada uno de nosotros sienta que aunque sea un miembro del cuerpo muy humilde de todas maneras tiene una función en el cuerpo y todo el cuerpo lo quiere tener ninguno de nosotros en sano juicio despreciaría uno de sus miembros por pequeño que fuera así cuando un miembro es honrado todos lo felicitan dice Pablo cuando un miembro sufre todos sufren con él es decir un dolor de muela da malestar general y cuando en la iglesia nosotros alcanzamos esa solidaridad de cuerpo en la que pues seguimos siendo de una sola cabeza de la que nos viene la vida de la que nos viene el orden y las órdenes también y nos entendemos así sabemos que cada uno tiene su misión cada uno tiene que cumplir esa misión no la del otro sino la propia misión y hacerlo de la mejor manera posible porque así el cuerpo de Cristo es el que siente el beneficio aquí me parece importante hablando de las divisiones que cuantas iglesias hay tratar de comprender que un cuerpo no puede ser cercenado no puede ser mutilado y si me permiten la expresión mucho menos a sangre fría sin anestesia y si lo pensamos bien no es eso lo que quiere hacer el demonio con la iglesia siempre que promueve dentro de ella divisiones porque las divisiones son de muchos tipos hay unos que crean iglesias disque separándose de la iglesia católica o de la iglesia romana como la llaman ahora algunos que quieren a toda fuerza ser también católicos ¿verdad? en esa separación rompen el cuerpo de Cristo lo cercenan de una manera que inclusive a veces como con una cierta pasión quieren arrebatarle sus miembros quieren hacer misiones dentro de otros cristianos si uno hay algo que no podría entender nunca es como diciendo que van a conquistar gente para Cristo le quitan a Cristo gente porque eso es la práctica de los que vienen a hacer dentro de una iglesia misiones para su iglesia porque no más bien se preocupan por los 5 o 6 mil millones de personas que no están bautizadas ni conocen a Cristo que es eso tan raro que andamos rompiendo el cuerpo de Cristo entre nosotros eso es aterrador y más cuando es cosa interna solapada cuando con argumentos siempre falsos siempre venidos del demonio comienzan a tratar de separar a los fieles del Papa del Romano Pontífice o de su Obispo o inclusive de su Párroco cuando pasan todas estas cosas lo único que no hay es amor de Dios y amor de su iglesia amor de la iglesia como está en el Nuevo Testamento y me falta todavía para que ustedes ya si quieren me hagan algunas preguntas sobre este tema o sobre alguno relacionado con la catequesis otra figura entre otras que seguramente se me pasan en esta intervención y es la de la la que más hace entender que la iglesia es fruto de la alianza que Dios quiso establecer con la humanidad de esa alianza que en Cristo y por su sangre se selló definitivamente y es todo un conjunto de figuras que aparecen la iglesia aparece como virgen como madre es decir como mujer novia y esposa todo ese vocabulario del amor todo ese vocabulario de la relación bellísima que Dios creó desde el principio de Adán y Eva esa es también figura de la iglesia y la iglesia es la esposa de Cristo después de haber sido su novia después de haber sido conquistada por él con un sacrificio del que no queda duda del amor es tanto su amor que dio su vida por ella para desposarla para casarse con ella para relacionarla con ella indisolublemente y un Cristo y una iglesia ahí sí que no hasta que la muerte los separe sino hasta la eternidad Cristo y la iglesia son esposo y esposa como una cabeza no puede tener dos cuerpos no es normal que uno tenga dos esposas ¿verdad? Cristo no va a tener dos esposas no le va a tener infidelidades a una para dedicarse a la otra pero la otra cosa interesante es que la iglesia si quiere ser fiel tampoco va a estar compartiendo con otras pues sus condiciones de novia y de esposa de madre de madre virgen de todos los que nacen para la eternidad en las aguas del santo bautismo con esto entonces voy concluyendo la reflexión sobre la iglesia que no pretende ser exhaustiva para que ustedes si tienen a bien y quieren hacer alguna pregunta en esta mañana pues compartan un poquito conmigo la reflexión a veces es bueno interactuar un poco y por eso los animo mucho en síntesis la iglesia se entiende como se entiende Cristo es decir con algo que se ve y algo que no se ve lo que se ve en la iglesia es su institucionalidad entre otras cosas necesaria para prestar los servicios de lo que no se ve y lo que no se ve es esa comunión de amor que no es simplemente sociológica no son grupos sino que es una comunión de los creyentes en Cristo que los hace como la Santísima Trinidad de muchos uno solo y esa institucionalidad es de ustedes la institucionalidad no es del obispo el obispo es cambiado como ustedes lo saben así como los párrocos y todos somos cambiados no es de nosotros lo institucional los edificios los templos esos son de ustedes la curia arzobispal en fin todo lo que es estructuras en la iglesia son de la comunidad porque es la comunidad la que se expresa por medio de esas estructuras que tiene tesoros la iglesia son suyos esos tesoros son la representación de su amor tanto ha sido el amor que ustedes y sus antepasados han dado que están representados en cosas que nosotros no compramos por nuestros propios medios sino que son suyas todo eso es parte de esa estructura visible en la que nadie puede decir yo me siento escandalizado porque fueron sus abuelos los que dieron las cosas hermosas que tiene la iglesia así que oigo pues entonces algunas de las preguntas que nos han hecho y durante un ratito podemos compartir muchísimas gracias por su atención don señor le cuento que en este momento tenemos en redes cerca de 200 personas que nos están siguiendo muchas de ellas escriben saludándolo y agradeciéndole por esta enseñanza por sus catequesis usted decía monseñor al inicio de su intervención que la iglesia es una comunión de amor que el amor es el que cohesiona esta comunidad y esta estructura jerárquica también Patricia Sepúlveda pregunta al respecto que pasa con los católicos que se han apartado de la iglesia particularmente en la hora de la muerte muy bien en la dimensión de la iglesia que no se ve también hay muchas gracias mucho de lo que comunica la cabeza al cuerpo que no se ve que nosotros tenemos simplemente que tratar de contemplar y sobre todo esperar que se convierta en lo mejor muchas personas se quieren separar de la iglesia y hoy en día por obra de una cierta educación sesgada también por obra de una apatía que viene del no conocer bien los misterios de la fe de una cierta ignorancia y seguramente también mucho por haber esta luz que se ha puesto sobre las fallas y pecados de los ministros sagrados seguramente que por muchos motivos la gente a veces se separa se quiere separar a veces la simple vida de todos los días como tan absorbente y no sabemos las motivaciones profundas de cada persona pero Dios sí y Dios sabe si en esas motivaciones profundas hay engaño Dios sabe también si en esas motivaciones hay de verdad un deseo de separarse es decir si hubiera conocido la verdadera iglesia se hubiera separado de hecho entonces Dios que conoce las verdaderas motivaciones tiene un corazón capaz de reconocer y de perdonar por eso mi recomendación es la de la iglesia de siempre nunca dejemos de orar por las personas y más si están como separadas o separándose de la iglesia orar más por ellas aunque no se den cuenta aunque ya hayan muerto y encomendemos siempre a la misericordia de Dios en el último suspiro todo el mundo podría ser un acto de amor a Dios y con ese acto de amor salir al otro lado airoso monseñor en esta comunión de amor que es la iglesia también nos preguntan como discernir la propia vocación esa pregunta se parece mucho a lo que santa teresita en su historia de un alma en su autobiografía escribió en el cuerpo de la iglesia que voy a hacer yo que voy a hacer yo entonces para el esclarecimiento de la propia vocación o de la propia ubicación en el cuerpo de la iglesia hay dos clases de signos que nos da Dios unos son digamos para seguir en la misma lógica de lo que hemos expuesto hoy visibles o externos y otros son invisibles o íntimos los signos externos son los gustos que tenemos las inclinaciones las buenas disposiciones fíjense que algunas personas tienen disposición para el trabajo social y otras para el trabajo intelectual cierto unas son hábiles digamos que a nivel manual y otras pueden ser más bien hábiles con la voz con la palabra entonces uno va encontrando un poco en lo que se ve en la propia vida en la propia persona la orientación fundamental de la vida pero luego está lo íntimo lo que no se ve de eso exterior muchos pueden dar testimonio nuestro mismo párroco puede decir vea usted se le ve que tiene esta orientación fundamental en su vida tiene estas facilidades tiene estos carismas por lo que parece pero hay algo profundo que se parece mucho a los sentimientos pero que es más que los sentimientos que toca la conciencia es decir que a veces es como una voz interior que dice bueno usted podría hacer esto usted podría hacer aquello Dios nuestro Señor muy frecuentemente nos llama poniendo en nuestro corazón dos clases de sentimientos que son unos que se llaman clásicamente consolaciones que son por ejemplo sentimientos de fe esperanza caridad alegría o entusiasmo con una verdad de la fe con una cosa que uno ve o también hay otra cosa que se llama desolaciones que no son necesariamente tristezas técnicamente se llama desolación a la tentación continua a una cierta aversión a las cosas espirituales y uno en esa confrontación que siempre tiene que ser guiada en la confusión entonces uno sabe cuál es el puesto que le toca en la iglesia entonces primero que todo dejarse guiar por lo que uno es por lo que uno ve de su propia existencia por las facilidades o habilidades que Dios le dio y en segundo lugar dejarse guiar por esa voz interior que siempre hay que confrontar con el confesor o director espiritual señor la vida de la institución eclesiástica la vida de ustedes y de la iglesia como institución se lleva a cabo sobre todo en las parroquias evidentemente y allá en las parroquias hay que encontrar no sólo el párroco sino todos los que son cercanos a los párrocos muchas formas para comunicar la enseñanza una de las cosas que yo espero que todos los sacerdotes sepan por lo menos de los que están vinculados con este servidor por el misterio de la iglesia particular de Manizales es que nosotros somos maestros de día y de noche enseñamos siempre que abrimos la boca enseñamos con nuestro porte y con nuestra conducta tanto pública como privada y eso tiene que ser para nosotros el deseo más profundo ser maestros como Cristo maestro en la arquidiócesis de Manizales yo sé que muchos de ustedes nos siguen y nos ven desde otros lugares y yo les pido el favor que busquen instituciones o recursos como los que les voy a mencionar también en esos lugares pero aquí tenemos por ejemplo una institución queridísima para la formación de todos ustedes este canal el canal de televisión que se identifica solo como arquidiócesis de Manizales en YouTube que además tiene sus redes sociales cosa que los más jóvenes entienden mucho más que este servidor tenemos una institución que también por supuesto es queridísima además tiene 50 años de historia mal contados que es el SECAM Centro de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Manizales cuando se creó el SECAM cuando se creó el Centro de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Manizales se pensó en la formación de los laicos en que todos tuvieran así como los sacerdotes tienen su seminario mayor una institución en la cual pudieran estudiar y si ustedes buscan en la página web o buscan comunicándose con el SECAM de alguna manera ustedes encontrarán también una oferta formativa muy muy interesante y finalmente para no ser demasiado exhaustivo el mejor lugar para la formación de continua en los misterios de la fe de la Sagrada Escritura de la moral católica el mejor ambiente son las pequeñas comunidades de fieles es decir los grupos pequeños que se reúnen semanalmente al fuego de la parroquia no de grupos particulares no de carismas particulares al fuego de la parroquia con los proyectos parroquiales y se reúnen semanalmente para escuchar la palabra para reflexionar sobre ella y para compartir estas enseñanzas ¿por qué digo de eso? porque fíjense que antes de la misa la mayoría de nosotros quisiera tener también un espacio de silencio para llegar al templo y prepararse espiritualmente para la para el encuentro con el Señor de la Eucaristía ¿verdad? así que sí podría ser pero también el mejor espacio son las pequeñas comunidades y sobre todo hay que buscar con el parroco los mejores lugares a veces conocí yo en algunas partes la catequesis dominical de adultos entonces ahí sí no vinculada con la misa pero a una hora determinada se usaba un recinto grande o el mismo templo parroquial para 40 45 minutos de catequesis pero hay que buscar un señor en relación con la vida de la iglesia particularmente los sacramentos dos preguntas similares Patricia Sepúlveda pregunta si es válido el bautismo en otras confesiones cristianas y Adrián Arbeláez pregunta acerca de la validez del matrimonio entre hermanos separados la la validez del bautismo depende de dos cosas de que se use la materia adecuada que es el agua agua natural y que se use la fórmula que usa la iglesia yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo entonces como San Agustín lo decía en el siglo V hay muchos que se separan de nosotros y dicen yo me vuelvo a bautizar pero en cambio nosotros si recibimos uno que viene de ellos no lo volvemos a bautizar en el siglo V año 450 ya era un problema esto la iglesia de Jesús la que nació con Pedro y que hoy subsiste en Francisco con los doce y que hoy subsiste con nosotros nunca ha exigido repetir el bautismo cuando se hace con su propia mente con agua natural y con la fórmula y con la fórmula exacta a los que llegan a ella por supuesto que actualiza algunos signos y que sobre todo la confirmación se la pide a todos pero el bautismo es válido es válido lo que tienen que tener en cuenta es que si se llevan criaturas a bautizar a una iglesia que no es la iglesia católica pues no quedan católicos entonces no les podemos dar la primera comunión ni les podemos ofrecer la confirmación ni ningún otro servicio o sacramento dentro de la iglesia católica al bautizarse en una confesión cristiana distinta de la iglesia católica al bautizarse se bautizaron allá y eso es lo que es grave y eso es lo que tendrían que hacer pastores y sacerdotes de otros grupos decirle a la gente usted no queda bautizado en la iglesia católica usted queda bautizado en mi iglesia y aquí pues nos las arreglamos pero no puede hacer como paso de una a otra porque no va a funcionar entonces sobre el bautismo eso y cual era la otra el matrimonio entre bautizados en distinta confesión entonces si se trata de un católico con un bautizado en otra iglesia hay una salvedad que es el matrimonio de mixta religión y se puede hacer con algunas condiciones o sea quedamos perfectamente casados mi novia y yo aunque yo pertenezca a otra iglesia si en la iglesia católica después de cumplir con unos trámites que incluyen una licencia del obispo y con unas condiciones que son sobre todo el bautismo de los hijos en la fe católica y la crianza y educación de los hijos en la fe católica cumpliendo con eso y comprometiéndose con eso se puede hacer ahora que validez tenga el sacramento entre otros digamos entre dos que están fuera de la iglesia católica no lo sé pero ciertamente no tiene ningún efecto en la iglesia católica ahí sí si vienen a la iglesia católica tienen que casarse monseñor nos preguntan también volviendo con el tema del bautismo en un caso de emergencia cuando no hay un sacerdote disponible para el bautismo hay alguien más que pueda bautizar esa pregunta es tan bonita que la voy a contestar con una anécdota de hace bastantes años ya fui párroco de una muy querida parroquia de esta arquidiócesis de Manizales entre los años 97 y 2003 y en esa parroquia una de las cosas que me sorprendió yo como párroco siempre dejaba el teléfono prendido y con volumen toda la noche todas las noches tenía que salir a la hora que fuera para cualquier enfermito varias veces me sorprendió que me llamaban del hospital porque había un bebé muriéndose y cuando llegaba me decían nosotros como nos enseñó Monseñor así le decían a uno de mis antecesores como nos enseñó Monseñor ya le echamos el agüita ya lo bautizamos pero se va a morir y es mejor que muera confirmado una cantidad de bellezas de fe católica que son perfectas entonces primero para responder objetivamente a la pregunta en peligro de muerte cualquier católico usando agua natural agua natural no necesita tener bendiciones especiales agua natural y pronunciando estas palabras sin el nombre no necesitan poner nombres yo te bautizo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo yo te bautizo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo la criatura queda tan bautizada como si la hubiera bautizado yo o la hubiera bautizado el papa francisco de tal manera que ni siquiera yo llegando después puedo repetirle el bautismo sería sacrílego el bautismo no se repite cuando se recibió válidamente entonces cualquiera con buena voluntad queriendo hacer lo que hace la iglesia con agua natural y las palabras que ya mencioné dos veces Monseñor acerca de la eucaristía que es el tesoro que el señor dejó a su iglesia Dora Valencia nos pregunta que pasa si un católico por alguna situación escucha la palabra pero no puede acercarse a la comunión pasa que la palabra siempre seguirá llamando llamando a lo profundo de ese corazón para resolver las situaciones que hay que resolver la sagrada comunión el sacramento santísimo del altar que se comparte como alimento de la comunidad creyente es por supuesto alimento de personas maduras en la fe es verdad que los seres humanos muchas veces por accidentes por equivocaciones por ciertas torpezas que podemos cometer nos ponemos en situaciones de no poder recibir la santísima eucaristía en esos casos el llamado que hace la palabra esa especie de el llamado a la puerta del corazón que hace la palabra de Dios tiene que seguirse escuchando y más pronto que tarde poner los elementos necesarios para para volver a la comunión muchas veces es la confesión la confesión humilde de los pecados y con eso basta para poder volver a comulgar todos nos confesamos en la iglesia se confiesa el papa se confiesa este servidor se confiesan los sacerdotes y se confiesan ustedes por supuesto porque ese sacramento es de los más claritos que están en el nuevo testamento reciban el espíritu santo y a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados etcétera pero con una buena confesión a veces son problemas de matrimonio y los problemas de matrimonio no se tienen que resolver a la ligera ni con opiniones de revistas cierto ahora todo el mundo le preguntan que qué opina de la iglesia y qué opina del matrimonio y qué opina de los curas casados y solteros a todo el mundo le preguntan y todo el mundo opina opina y opina pero qué importa que opinen si lo que dice la palabra de Dios tiene su propio peso en fin hay cosas que no son opinables como lo que soy yo y me veo delante del espejo todos los días y cuando cuando salimos de todo ese mundo de las opiniones y nos damos cuenta estoy en una situación difícil busco busco a la iglesia y en la iglesia por medio de sus ministros seguramente hay una solución así que los invito a que busquen digamos busquen el auxilio de instituciones de la iglesia católica como el tribunal eclesiástico para encontrar solución a esos problemas que a veces se presentan y que no nos dejan convulgar Monseñor una pregunta interesante puede ser la situación de muchas personas una persona católica bautizada en la iglesia católica se fue en algún momento de su vida a otra confesión cristiana y allí se hizo bautizar no volvió a esa confesión volvió a la iglesia católica sigue siendo católica y pregunta que pasa con ella pues primero que todo muchas gracias por la pregunta porque es muy bonita por lo actual como muchas veces se retira uno o por un poquito de ignorancia o por alguna situación complicada de momento o simplemente porque lo engañan a uno y hace cosas allá hay que tener en cuenta dos cosas cuando uno hace un acto formal es decir cuando uno decide con plena conciencia pertenecer a otra iglesia salirse de la iglesia católica pues queda excomulgado pero no es que lo excomulguen a uno es que uno mismo se sale cierto uno se salió de la institución para ponerse en otra institución voluntariamente entonces que hay que hacer al momento de retornar en la confesión advertir al sacerdote que uno se retiró voluntariamente y que se hizo bautizar allá segundo el bautismo no tiene ninguna validez y ninguna eficacia porque el bautismo por definición porque así lo quiere Dios no se repite no se puede repetir de tal manera que lo que hicieron en la otra religión fue una pantomima eso no no es por darle como como una identidad a su grupo que cualquier pastor puede venir y bautizar y bautizar gente eso es un se llama es un sacrilegio volver a bautizar la gente es un acto gravísimo pero no se preocupe por eso el problema no es ese ahora bien volviendo a la iglesia y advirtiendo al confesor hay dos caminos o el sacerdote se dirige a su propio obispo y cuenta sin nombres y sin circunstancias el caso para recibir la autorización para una absolución especial que 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 cubra pues la excomunión evidente o posible o cualquier otra censura en que haya uno incurrido por esos actos o bien uno se presenta delante del obispo lo cual no es tan recomendable en una diócesis grande porque los turnos se vuelven muy difíciles de alcanzar muy bien un señor otra persona pregunta que enviudó hace unos años después se casó por lo civil y pregunta si puede confesarse si ya se separó de ese segundo matrimonio civil por supuesto con pesar les digo que esta es la última pregunta que voy a responder me da otro día volvemos por supuesto y con mucho gusto pero ya nos toca seguir a ustedes y a mí el ritmo de nuestra propia existencia así que los voy a con esta pregunta con la el intento de solución ya los dejo pero cuando uno enviuda no tiene ningún problema para confesarse comulgar para vivir una vida sacramental normal pero si uno se casa por lo civil viudo o soltero si uno se casa por lo civil no está casado no está casado ante Dios y ante la iglesia el problema es que como hoy todo el mundo se siente Dios a los gobiernos les dio por decir que es un matrimonio entonces primero era prerrogativa divina el matrimonio y ahora cualquiera dice lo que es un matrimonio pero hay que ir poco a poco y saber quién es el que puede y quién es el que no puede o sea ni el gobierno hace matrimonios ni el estado hace matrimonios ni el estado los puede disolver eso es otra historia eso son uniones a las que ellos quieren llamar matrimonios el matrimonio es entre un hombre y una mujer en la presencia de Dios con un testigo calificado que es el sacerdote en nombre de la iglesia y con dos testigos que le den validez al acto basta ese es un matrimonio sacramento en la presencia de Dios el testigo es el sacerdote entendido esto el matrimonio civil pues aunque se haga con cierta solemnidad por ahí no es una forma precaria de unión en la que todavía uno no ha invitado la gracia de Dios de tal forma que si el matrimonio civil también se acabó ya cierto o por muerte del cónyuge o por disolución de esas que el estado otorga entonces pues se puede seguir confesándose y se puede seguir comulgando pero si subsiste el matrimonio civil entonces hay que volverlo bonito no hay que llegar a la plenitud y encontrar en el seno de la iglesia la realización sacramental de esa unión y y volverla pues una una ofrenda para Dios una ofrenda santa para Dios nuestro Señor igual que como con las algunas de las respuestas anteriores hay que consultar no hay que ir donde un sacerdote amigo o el propio párroco para que le dé las mejores orientaciones en el caso concreto y como les dije que tenemos que despedirnos pues les agradezco muchísimo su atención en el día de hoy seguiremos con este esfuerzo de animar el conocimiento de la fe y de la y de la doctrina cristiana con todo el amor de que seamos capaces y por supuesto que les reitero que a todos los llevo siempre en la oración es parte de mis deberes más queridos de todos los días orar por ustedes orar por la iglesia que Dios me encomendó y orar por la iglesia universal ciertamente así que a todos pensando en que la virgen maría es modelo de todo aquello que dijimos al principio sobre el misterio de la iglesia sobre todo de perfecta virgen y madre novia y esposa que es la iglesia con el amor que ella tiene y en el amor de Cristo les doy una bendición muy especial en este día y para todas sus vidas la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo los acompaña siempre ¡Gracias!